Doctora Consuelo está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, pues muchas gracias. Muy bien, Mónica. Muy contenta de estar otra vez aquí contigo y encontrándote muy guapa, Moni. Ay, muchas gracias. Muchos kilos menos. Te ves excelente. Ya se nota, ¿verdad? Claro que sí. No, bastante, bastante. Y vamos por más, doctora. Ah, no, eso es muy bueno. Sí, porque de verdad, de verdad, la grasa es conductora de algunas enfermedades no deseables, créanme. Entonces, sabiendo lo que provoca la grasa, yo dije, va y grasa, no más. Y esto a mí me lo permiten los médicos, lo que es la acupuntura. Entonces dije, pues va, vamos con eso, doctora. Pero también es cuidarse cada día en su alimentación. Claro, felicidades. Y tú, como siempre, guapísima. Ay, gracias, muchas gracias. Yo quiero que la conozcan a la doctora Consuelo. Gracias. Que entren a RadioMujer.com.mx y que la conozcan. Ay, no, por favor, porque me vine y está sin maquillar. Pues te ves guapísima. Gracias, gracias. Te ves muy bien, tu cabello muy bien, tus rayos muy bien, tu fashion muy bien. Muchas gracias. El amor está muy bien, porque nos has contado tu historia con tu marido. Ah, sí, gracias a Dios. Padrísimo, ¿no? Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Oye, esta temporada navideña, ¿qué podemos hacer para vernos más bellas? Cuéntanos. Fíjate que hay muchas cosas que podemos hacer. Yo creo que hay que hacer un plan como lo hiciste tú, de estar bajando, de ponerte en tu peso. Igual podemos hacer un plan y aprovechar estos días si tienen vacaciones para hacernos algo en nuestra cara, ¿no? Yo creo que es muy importante. Entonces, tenemos un sinfín de tratamientos que podemos hacerlos de acuerdo a la edad. Sí, tenemos tratamientos que son preventivos, como sería, por ejemplo, en los jóvenes, ¿verdad? Bueno, en cualquier edad, una limpieza facial, una sesión de microdermabrasión. Esos son tratamientos que debemos de tener por lo menos una vez al mes, ¿sí? Así como igual ir a cortarnos el cabello una vez al mes para que otra vez el corte vuelva a estar en forma, igualmente acudir a la cabina cosmética a esos tratamientos. Si ustedes hacen eso, están haciendo algo preventivo, ¿verdad? Vamos a hablar de esto y me encantó la palabra, pero hay que tomarle acción. De manera preventiva. Así es. ¡Uf! ¿Cuánto te puedes evitar? Exactamente. Yo creo que es mejor si actuamos preventivamente que ya correctivamente. Que ya correctivo. Exactamente. Es más fácil prevenir que corregir. Y estamos hablando que podemos hacer estas tareas desde a cualquier edad. Porque desde que estás jovencito que apenas empiezan esas hormonas a aumentarte y empiezas a secretar grasa, pues acude a tu limpieza. Este, las mamás, procúrenle a los jovencitos un champú para su piel, ¿verdad? Para que le enseñen a lavarse en la mañana, en la noche y mantengan esa piel con una buena higiene. A ver, esto de la higiene desde jóvenes es maravilloso y lo voy a decir así, ¿eh? O sea, en Navidad puede ser un muy buen obsequio, darle un tratamiento. Que aparte a los chavos les encanta. O sea, ya preguntan por qué. Actualmente sí, ¿eh? Actualmente sí te preguntan y te dicen, no, ya me están saliendo espinillas, ¿qué me puedo poner? ¿Qué champú puede usar? Yo no me quiero ver con rastros de acné y de hoyitos porque ya luego ya sabes, ¿no? Estamos hablando por eso de prevención para no llegar a esas etapas. Y si se los das no como una obligación, sino como un obsequio y ya ellos sabrán en el disruptivo cómo usarlo. Yo creo que sí también, pero sí es parte de la educación, Moni. Es parte de nosotros como padres de familia, igual que los enseñamos desde chiquitos a cepillarse sus dientes, a tener higiene en su cara y en todo su cuerpo, ¿verdad? Igual les enseñas a bañarse, ¿verdad? Y que debes de limpiarse todos sus rinconcitos. Entonces también cómo tratar la piel de la cara, ¿verdad? Una de las cosas es la higiene y también la etapa de protección solar. También es muy importante que se acostumbre. ¿Desde niños cargar con protección solar? Exactamente. Desde jóvenes, sobre todo los jóvenes que están tan expuestos al sol, se van a jugar horas ahí a su fútbol, ¿verdad? Claro. ¿Qué hay de la crema hidratante desde niños? La crema humectante, mira, en realidad la piel del bebé pues es lo más normal que tenemos, ¿verdad? Tiene todas las propiedades para que se mantenga sus niveles hídricos y nutritivos. Pero si, por ejemplo, ese bebé está muy expuesto a las inclemencias, o sea, si vive en, por ejemplo, en climas muy fríos, esa pielecita se le deshidrata. Sobre todo en, yo no sé si tú te ha tocado ver estar en áreas muy frías. Yo, allá en mi tierra, en Chihuahua, este, yo veía a los niños con la piel roja, quemada del frío. Entonces, a estos niños sí hay que ponerles un humectante, ¿verdad? Algo, una cremita que deje arriba de su piel y aparte el protector solar. Sí, entonces desde bebés sí hay que tener cuidados con ellos. ¿Y en la adolescencia? En la adolescencia es importantísimo, ¿no? En la adolescencia, sobre todo más en esta etapa es control de grasa, ¿sí? Sí, es más que otra cosa. Control de grasa y protección solar. ¿El control de grasa es para todos los adolescentes? Casi para todos. Ok. Sí, casi. Es poco, en realidad, los jóvenes que no empiezan, este, a tener un pequeño brotecito. Entonces, pues, acudir a su limpieza y tener sus productos en casa de limpieza y de protección solar. Esa es la etapa, estamos hablando, este, hasta los 20 años, ¿no? Que son las etapas de más ebullición hormonal. Este, ya después vamos a cambiar. Entonces, sí, ya como que se va definiendo más una persona que tiene una piel seca y una persona que tiene una piel grasa. Entonces, ahí sí ya podemos empezar a dar, por ejemplo, humectantes para las de piel seca. Para las de piel grasa hay que seguirle controlando la grasa, ¿sí? No hay otra. ¿Hasta cuánto? Pues, regularmente, este, son 20, 25. Entre los 25 años ya es un promedio. Pero vemos aún que tenemos pacientes de 30 años y esa piel sigue estando muy grasa. Hay diferentes factores, ¿verdad? Que puede ser hormonal, desde hormonal, que esas hormonas estén actuando mucho. Que, por ejemplo, una chava, este, tenga elevado los niveles de testosterona y no esté haciendo más producir más. Entonces, pues, son diferentes las causas, ¿no? Por eso ya hay que tener una valoración. Y dinos una cosa. Bueno, ya habiendo esta valoración, hay quienes dan hasta pastillas, ¿no? O sea, receta médica hormonal. Claro, el tratamiento de acné es un tratamiento conjunto médico cosmiatra. Sí, hay que estar en la cabina de cosmetología, pero también un tratamiento médico. Eso es cuando ya estamos ante un proceso con infección, que son, este, las pustulitas, ¿verdad? Tenemos que estar en esta pusecita, entonces hay que controlar eso. Eso de la puse es tremendo, ¿no? Sí, sobre todo que si se dejan, es cuando hace lesiones más profundas en la piel y nos va a dejar la secuela, la cicatriz, que es horrible. Afortunadamente, este, ya los jóvenes se atienden a tiempo. Y se puede tratar de evitar esas secuelas si se actúa en el tiempo, como te dices. Exactamente. Yo me acuerdo en mi época estudiantil, este, los jóvenes no se atendían. Ajá. Y yo tuve muchos compañeros en la universidad que llegaban con esa piel sumamente dañada, con unas cicatrices muy profundas. Doctora Consuelo, está muy interesante el tema. Regresando del corte, estamos con más. Y regreso con la llamada de Silvia. Silvia, estamos contigo después del corte. Puedes contactarte vía telefónica. El día de hoy está con nosotros la doctora Consuelo Peña, quien trabaja en el área de cosmetología, pero en esta área. Y que es maestra, ¿eh? Que es maestra, por si tú quieres aprender todo esto, vamos a platicar con ella más adelante de cómo inician cursos para que tú aprendas a realizar todos los tratamientos que ella, de alguna manera, ha hecho a muchas mujeres que ejercen en alguna profesión también, ¿no? Pero antes que oír esta llamada, tú puedes contactarte al 3122-1190, al 3647-1883 y al 01800-727-5420. Tenemos llamadas del auditorio, están preguntando muchas cosas y tenemos un comentario porque, y quiero que me apoyen todas, chicas, porque todas somos unidas, todas somos amigas, todas nos conocemos por este espacio y por esta sintonía y por algo nos toca estar juntas un día como hoy, porque hoy Silvia nos necesita. Silvia, que es una amiga radioescucha de muchos años, Silvia Martínez, nos comenta lo siguiente, dice que se siente destrozada, que asaltaron su casa, que le robaron la camioneta, que casi violan a su sobrina porque querían más dinero. ¿Y qué está ocurriendo con esta violencia? Fue el día de hoy, a las seis de la mañana, en la colonia Jardines Alcalde, y Silvia está muy triste. Silvia, de mi parte te voy a comentar, te entiendo, a mí también me robaron en alguna ocasión de mi vida, me robaron todo aquello material, todo, todo aquello que yo tenía, que efectivamente como tú con tus ahorros, que efectivamente lo que has tenido de obsequios, cosas que en algún momento te regaló mamá, o que tenías prestado de mamá, porque mi mamá vivía y en una ocasión me prestó algunas joyas, todo, todo se fue, todo reina, todo Silvia, así como a ti. Sientes que te roban la vida, pero hoy te voy a comentar algo Silvia, tienes lo más valioso, que es tu vida, y tienes en bien a tu sobrina que ya afortunadamente no le hicieron nada, quisieron violarla, mas no la violaron. Hoy celebra que estás bien, que estás sana, que tu sobrina está bien. Lo de otro, aquí se queda, aquí se queda. Yo en algún momento en mi terapia yo decía, bueno, pues se llevaron cosas usadas, ¿no? Así te lo digo, ¿eh? Así de neta. Cuando existen estas emociones y se vuelven muy fuertes, muy fuertes, pueden llevarte algo físico en tu cuerpo, aguas con las enfermedades, ¿sí? Silvia, échale ganas, tienes lo más valioso que es tu vida, te tienes a ti mujer, y tú estás bien, lo demás duele, lo entiendo, pero estás tú y estás bien, y eso es lo más importante, y Dios te quiere y te quiere aquí, para que surjan cosas nuevas, nuevas, la vida continúa, no se acaba ahí. Doctora Consuelo, estamos contigo. Y hay llamadas del auditorio, Margarita también nos dice que un chico de 15 años, con mucho acné, se podría hacer una limpieza y no quedaría con postizos, nos pregunta, Margarita, de un chico de 15 años, la limpieza es importante. Yo entiendo que postizos es cicatriz, me supongo, ¿no? No entiendo mucho esa palabra, ese término. Pero sí, efectivamente, hay que hacerle una limpieza facial, pero si está muy activo, primero, primero, lo que vamos a hacer es dar tratamiento médico. Entonces, combinar el tratamiento médico con limpiezas faciales, ¿sí? Eso es muy importante. Tratamiento médico. Así es, o sea, regularmente empiezo a dar antibiótico, ¿verdad? Para atenuar tanto la infección y que estén con ese tratamiento para después hacer la limpieza facial, las extracciones, que eso es muy importante también. Ahora, hacer extracción, ¿se hace extracción de una manera muy cuidada? Claro. Y no como normalmente se hacen las extracciones los chavos. No, 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 esto es gente que sabe cómo hacerlo. Además, nosotros tenemos, por ejemplo, otras terapias que durante la limpieza facial que también podemos incluirla cuando está muy activo. Por ejemplo, la aplicación del oxígeno. O sea, el oxígeno es un bactericida muy bueno para este tipo de pacientes. Entonces, se pasa oxígeno y a las bacterias no les gusta el oxígeno, ¿verdad? Están ahí reproduciéndose en un medio que no hay oxígeno. Entonces, le metemos oxígeno para que se mueran esas bacterias. Eso es muy importante. Luego, hay otra terapia también que podemos incluir que es con luz azul. Se le pone, por ejemplo, ácido salicílico, se le pone la luz azul. Y son terapias muy buenas que nos van a estar ayudando a controlar ese acné. ¿Qué es el ácido salicílico? El ácido salicílico, como bien dices, es un ácido, ¿verdad? Nos va a ayudar a controlar la secreción grasa y a la vez también sirve como antiséptico. Ok. O sea, que la herramienta ahí está. Ahí está. El tratamiento no está. Hay que acudir. Y si ahorita está con ese problema, hay que llevarlo. Sí. Entonces, ahí ya se le hace diagnóstico y ya se decide si se empieza con tratamiento médico y después tratamiento en cabina o los dos al mismo tiempo. Hay quienes dicen, doctora Consuelo, bueno, ay, pues, es que es la edad. Hay que dejarlo. Además, si se hace un tratamiento, le vuelve a salir. Te digo cosas que yo he escuchado, ¿eh? Entonces, dices, espérame, ¿por qué dejarlo? Hay que controlar. Alguien del vendrío, como decís. Sí, no, 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 hay que controlarlo, hay que controlarlo. Y pobre chavo, no quiere ir a las fiestas porque está peor que nunca. Exactamente. Mira, yo llegué a tener una pacientita. Esta muchacha ya había entrado ya a la Universidad de la Facultad de Medicina, que ahorita ya es un médico muy prestigioso, bueno, la chava. Y me da mucho gusto, ¿no? Porque cuando llegó conmigo, te juro que traía el cabello en toda su cara, tapándose su cara, este, su autoestima, no sabes, por los suelos, ¿verdad? Entonces, esta chavita la empecé a tratar, a tratar, a tratar. Cuando se graduó, ya era toda, ¿verdad? Su cabello súper recogido, glamorosa y esplendorosa. Sí, el cambio que ha tenido, nada más por haberle controlado ese acné tan terrible que traía. Y a veces no lo creen, pues hay que ir. Claro, claro. Y si ya pasaste la etapa y que no te controlaste y que te dejaron secuela, también tenemos tratamientos para eso. ¿Qué se hace cuando hay secuela? Fíjate, ahorita, bueno, yo no quería todavía darles la noticia, pero estamos con un láser nuevo de última generación, que ya en enero lo vamos a tener listo. Nos lo dijo Tania, que se está probando todo, ¿verdad? Exactamente. Capacitando. Sí, exactamente, si me ves ahorita con la carita muy limpia, es porque ya me lo puse. Ok. O sea, yo ya saben que primero probo todo antes de indicarlo a mis pacientes. Entonces, está dando muy buen resultado para lo que cicatrices. Aparte para rejuvenecimiento, yo me lo hice para rejuvenecimiento. ¿Qué te ayuda? Te mejora porque lo que hace es regenerar. O sea, este láser fraccionado, lo que hace, imagínense ustedes un queso, una rueda de queso, que con un sacabocados le hacen múltiples hoyitos, ¿verdad? Que van a dejar esos espacios y después lo van a rellenar de queso nuevo. Entonces, ese queso va a estar mucho mejor, ¿verdad? Eso es lo que hace este láser. O sea, como que nos hiciera, si tú me ves ahorita no me notas, ¿verdad? Nada. No. No me ves absolutamente nada, pero por dentro, o sea, en la superficie no hace nada, pero por dentro, eso se está regenerando mi piel. Entonces, se va a ver como una piel mejor, ¿sí? Y la cicatriz es una piel que no tuvo una cicatrización adecuada o que hubo alteración. Entonces, da muy buenos resultados. 9.35, estamos en tu mundo, mujer. Queremos que te la pases muy bien esta temporada, que comivas en familia, que te reúnas con tus seres queridos, que hagas algo especial por cada uno de ellos. O en general, por ejemplo, a mí me tocó la ensalada, chicas, ¿eh? O sea, hay que participar en Navidad de alguna forma con tus hermanos. ¿La ensalada de Navidad vas a hacer? Ensalada de Navidad me tocó hacerla, ¿eh? Muy bien. Y no te digo que es para 10, es como para cuarenta y tantas personas. Muy rica. Pero yo encantada porque me encantan las ensaladas, doctora. ¿Qué puedo hacer? ¿Ensaladas? No, vamos a hacer algo rico, por supuesto. Me llegó ya el espíritu navideño de decir que quede deliciosa. Claro. ¿No? Que quede deliciosa. ¡Mmm! ¡Qué ricura! Y obviamente que no sea engordante porque luego hay ensaladas muy engordantes. Ay, a mí me gusta. Ah, la clásica de Navidad que lleva hasta chocolatito, le ponemos chicochip, manzana. O va a ser el postre o una ensalada demasiado dulce. Ay, no, es rico, es rico. Y también el postre es bueno, ¿no? Sí, sí. Y aquí hay que darle la botana. Sí. ¿No? No, 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 es una comera, pero... Es que hay ensaladas que no son engordantes, pero muy buenas, doctora. Ah, no, que sí. Muy buenas. Claro que sí, pero la típica es la de manzanita. Yo voy a hacer la ensalada Cielo, por cierto. Se llama la ensalada Cielo, que está en la revista de San Yao, que venden en San Yao. Chéquensela, las que ya la compraron, chéquensela porque está buenérrima. ¿Qué tiene? Y combina perfectamente, bueno, lleva algo de mango y lleva nuez. Y lleva todo, lleva espinacas. Es buenísima. Buenísima, claro. Es deliciosa. Claro. Y combina perfectamente con una carne, ¿no? Y un aderezo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es que a mí me encanta también la cocina. Saludos a Marujita y a Leti de Huerta, que nos dan un sazón cada día aquí en Radio Mujer, que me fascina. Gracie Hernández se comunica desde Austin, Texas. Gracias, gracias, Austin, por saber que estás aquí presente, por contactarnos, por estar y saludarnos. Chicas, ¿qué tal? Las apapachamos. 512-215-4909. 512-215-4909. Gracie Hernández dice, tengo muchas manchas en la cara. ¿Qué tratamiento se sugiere para alguien que tiene muchas manchas en la cara? Hay que ver de qué son también, pero bueno. Exactamente, si me está hablando de manchas, yo quiero suponer que son manchas hipercrómicas, o sea, aumentadas de color, ¿verdad? Ajá. Este, el origen más común es por el sol, ¿sí? Que estuvimos mucho tiempo expuestas al sol y entonces eso les digo, tarde que temprano nos va a aparecer el daño solar que ya estuvimos adquiriendo durante toda nuestra vida. Nos dice tampoco qué edad tiene para más o menos. ¿51? 51 años, 51 años, entonces es lo más probable, ¿no? Es un daño solar que estuvo recibiendo durante estos 51 años y ahorita aparece. Si ya a cada lavada, a cada lavada, aquí les traemos algunas manchitas. Claro. Si son originarias por eso. Por la playa, por el sol, como bien dices, por todo esto. Lo que ya no nos cuidamos. Dime una cosa, ¿así se puede regenerar la piel de todas las manchas? Claro que podemos hacer algo por esta piel, pero lo primero que debemos de hacer, yo les digo, antes de que empezar un tratamiento, se van a hincar y me van a jurar que van a usar el protector solar, como debe de ser. Por lo menos en la mañana y al mediodía. Ya con eso me doy. Y todos los días, nada de que no voy a salir de mi casa y entonces hoy no me lo pongo. No, en casa si estamos ante el televisor, ante la computadora, si estamos mucho en la cocina, cocinando, todo eso estamos recibiendo radiación. ¿También la cocina? Claro, claro. Claro que también. Oye, ve a los cocineros. A ver. A los cocineros que trabajan. Sí, a los chefs que están ahí en... Como pollito rocicado ya. Claro. Ya me los imaginé hacia todos, caramba. Exactamente, entonces sí tenemos que tener toda la vida, todos los días ponernos nuestro blocador. Es el primer punto importante. Luego, hay sustancias cosméticas que vienen en productos cosméticos que podemos aplicar, ya sea dependiendo del activo que tengan, no lo ponemos en la noche o hay otros que se pueden poner mañana y noche. Son terapias un poquito más lentas. Ajá. Luego, hay, por ejemplo, sesiones en cabina de microdermoabrasión que lo que estamos haciendo es esfoliar la superficie de la piel donde hay células manchadas, ¿no? Y las vamos a quitar. Este, luego, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, los peeling químicos. ¿Los qué? Peeling químicos. Peeling químicos. Ajá. Y es un poquito más de capitas de piel. Ajá. Sí. Entonces, todo eso son terapias que nos pueden llevar exitosamente a disminuir las manchas. Cuando te haces un peeling químico, se ve como sonrojada después la piel y se empieza como a descarapelar, ¿verdad? Sí. Eso es cuando es un peeling suave. Por ejemplo, un peeling progresivo. Nosotros ahí tenemos una fórmula muy buena. Y hay otros que toda la noche se pone y sí, andas enrojecida y te empiezas a descamar. Pero hay otro que hago yo, o sea, peeling químicos médicos, este, donde ponemos un ácido fuerte y vamos a ocasionar una quemadura fuerte. Se ve como quemada la piel. Se ve quemada. Se ve quemada el rostro. Este, luego se empieza a poner negra y tensa la piel y luego se empieza a descamar. O sea, son como 10 días donde no estás tan visible. Mejor quédate en tu casita porque te ves bastante fellita. No, sí. Es que sí sucede eso. Hemos visto personas así que dicen, se quemó la cara, pero no es algo que va a quedar así. Claro que no. Se va a descamar todo y bien, entonces vas a tener tu piel nuevecita, ¿verdad? Y ese tratamiento así de profundo, ¿cómo para quién es? Para personas, por ejemplo, que estén muy manchadas. También se hace para personas que tienen, este, secuela de acné no tan profundas. O hasta, por ejemplo, para pequeñas líneas de expresión que tienes ahí medio marcadillas, que estén suaves. También es que haces una regeneración en la piel. O estás forzando a que salga piel nueva. Bien por eso. Interesante todo esto, ¿verdad? Así es. Y todo esto tan interesante, todo esto se los enseñamos en la Escuela de Cosmetología. Sí. A ver, cuéntanos, ¿cuándo empieza el nuevo curso? Empezamos un curso intensivo con duración de seis meses la primera semana de enero. Intensivo es que vas cuántas veces, ¿cómo es? Los primeros dos meses vas a ir el lunes y miércoles, de 9 a 12. Los siguientes cuatro meses vas a ir lunes, martes, miércoles y jueves, de 9 a 12. Entonces, en seis meses puedes terminar la carrera de cosmetología, carrera que la tengo avalada por la Secretaría de Educación Pública. Para que vayan con confianza, se les va a enseñar todo lo que es tratamientos faciales corporales, tanto con las manitas como con aparatología. Tenemos toda la aparatología, aparatología desde lo más sencillo hasta lo avanzado. Y se estudia desde los tipos de piel, qué origina cada problema. Estudiamos desde la célula, para decirte, o sea, hay que conocer el campo donde vamos a trabajar. ¡Guau! Entonces, se estudia desde la anatomía y fisiología de la piel, desde la célula, cómo funciona, para qué nos sirve, etcétera, etcétera. Entonces, es muy amplio el estudio. Mirna Alvore se contacta también, muchas gracias por sus llamadas. Y ella te hace una muy buena pregunta, que si el bloqueador se debe poner antes o después de la crema facial. Es una pregunta que, qué bueno que lo hacen. Hay mucha duda siempre, ¿verdad? Siempre hay mucha duda. Este, el bloqueador es como que ustedes ponen una barrera. Entonces, vamos a ponerla arriba, ¿sí? Primero la crema y luego el bloqueador. ¿Y el maquillaje? Y el maquillaje lo podemos poner arriba. Bien. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, yo les estoy diciendo que hay que reaplicar a mediodía, vuélvanse a poner, aunque sea arriba del maquillaje. No me importa. El chiste es que ustedes estén con una barrera contra el sol. Uh-huh. Y un bloqueador que vaya de acuerdo también a tus características. Claro. Ahora, el tipo de piel, tenemos bloqueadores afortunadamente ya, este, casi libres de grasas. Y hay unos de Sprite. Y hay unos de Sprite muy buenos. Bueno. Esos de Sprite para, después de que ya andas maquillada, nada más te das otra reaplicada y lista. Vamos a un corte. Regresamos con más. En 9 de la mañana con 51 minutos, seguimos en Tu Mundo Mujer. Tenemos llamadas del auditorio. Tenemos muchas llamadas para que se contacten al 3122-1190 o al 3647-1883. Entonces, nos pregunta Ana María, muchas gracias Ana María por contactarte y comunicarte aquí a Radio Mujer. Ana María, dice, los protectores solares tienen fecha de caducidad. Saludos, Moni. Muchas gracias, Ana María. Feliz Navidad a todas, chicas. Yo se los voy diciendo. Feliz Navidad. Bien. ¿Caducidad? Sí, todos los cosméticos tienen una fecha de caducidad casi siempre en su cajita. Ahí viene registrada, ¿verdad? Este, todo el día de la fecha que dicen podemos, este, agarrarlos unos mesesitos más. Pero tengan cuidado con los productos también, no los vas a dejar a exposición de sol o el producto abierto, etcétera, porque eso puede ser que se contamine el producto. Protector solar regularmente no se contamina, más se contaminan algunos otros productos que son humectantes o nutrientes, ¿verdad? Eso sí, todavía debemos de tener más cuidado. Pero, este, sí, podemos fijarnos, ¿verdad? Y, este, normalmente es de un año, este, la fecha de caducidad que pone. Normalmente es de un año. Un año. ¿Tiempo suficiente para acabar? Claro, el producto te lo acabas en tres meses. Claro, o sea. Si te lo estás aplicando, no te dura más de eso. Por eso no compras por kilos. Claro, claro, no se debe de vender, este, en tamaños grandes. Somos pequeños. Como vendemos para profesionales y para público, pero yo nunca les sugiero, cuando va gente de público y que quiere los grandes, les digo, no te conviene. No lo vas a usar. No lo vas a usar, se te puede vencer, se te puede contaminar, echar a perder, si lo vas a tener años ahí. Entonces, regularmente los productos están diseñados para que te duren unos tres meses máximo. Fíjate, fíjate, ahí está. Sí, ahí, así es, eso es lo que necesitamos, pero, pues, si lo vas a tener guardado, pues, ¿cuándo se te acaba, no? Claro. Ahora, cuando ya crecemos más, que somos personas maduras, surgen otros problemas en la piel también. Sí, por ejemplo, en pacientes adultos jóvenes, por ejemplo, empieza a haber más deshidratación en la piel, las líneas se nos empiezan a marcar ligeramente, puede ser que haya pigmentación en la piel. Entonces, es la etapa donde empezamos a utilizar tratamientos correctivos, ¿no? Yo creo que un buen mantenimiento de la piel es lo que les había mencionado. También en esta etapa es muy importante hacerse sus limpiezas, sus esfoliaciones y ahora sí hay que meter un poquito más de tratamiento. ¿Por qué no hacernos unas hidrataciones, sí? Muy importante mantener el nivel hídrico de la piel. Cuando la piel, que recuerden que somos un 80, nosotros somos un acuario viviente, un 80% es, nosotros es agua. Entonces, si esa agua se está perdiendo por diferentes razones, hay que aportarla, sí, hay que aportarle humedad a esa piel. Oye, por cierto, Esther Castolo, de la colonia Francisco Sarabia, ella tiene tan solo 45 años y dice que la mayoría de cremas le dejan la piel acartonada. ¿Que a qué se deberá? Yo creo que no está usando el producto adecuado. La correcta, sí, la correcta. Si me dice que está acartonada, probablemente está su piel muy seca. Sí, eso es lo que nos da. ¿Se quiere una crema para hidratar? Entonces, hay que valorar, hay que humectar esa piel, hay que hacerle tratamientos de hidrataciones con productos que ya no es nada más que me lo pongo en la superficie, sino que vaya un poquito que podamos nosotros con aparatología penetrarlos a mayor profundidad. Ahora, hay pieles, hay enfermedades que nos dejan la piel muy seca. Por ejemplo, una ictiosis es un trastorno donde no tenemos muy buena, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, no trabajan adecuadamente. Entonces, no nos aportan ese material de humectación que la piel requiere. Entonces, todo eso es importante. Hay que verla, ¿verdad? Hay que verla a ver qué es lo que está pasando. Que se dé una vuelta, Esther, ¿verdad? Que le haga una valoración y saber qué está pasando con su piel. Pero efectivamente, o hay veces que uno dice, de una vez me llevo, aunque no la necesite, esa que podré usar en 10 años más. Error también. También. Tampoco podemos adelantar los años. Tampoco, porque luego entonces esa piel va a reactivarse. Y entonces empiezan con, ay, es que me salió muchos granitos en mi piel. ¿Le diste de más? Exactamente. También los shampoos para tu tipo de piel es importante. Sí, las limpiadoras es muy importante. Yo creo que es básico, ¿no? Básico. Este, una cremita limpiadora ya sea en emulsión o crema o en shampoo. A mí para pieles ya maduritas, a mí me gustan más las emulsiones. Sí, la que es como cremita ligera. Entonces, yo prefiero utilizar este tipo de producto. Es como crema de leche que le llamamos. Ah, dale. Así como muy suavecita, muy suavecita, ligera. Ay, es delicioso. Y no limpian muy bien la piel. Delicioso, delicioso, delicioso. Hay muchas personas que lo que hacen es, se limpian primero con esa y luego utilizan un shampoo. Pues están haciendo doble. Doble. Doble efecto de limpieza. Y doble gasto. Y doble gasto. Entonces, yo les digo, sí, tienen, tienen mucho la sensación de que si no se avientan el agua a la cara, no se limpia. Que se limpia un agua. Que después de que se limpie con la humectante, con la crema, luego se pase agüita también. Y a toallita, ¿verdad? Una toallita húmeda y perfectamente. Y usar un tónico, doctora. Ay, es muy importante. Fíjate que muchos creen que no sirven. Ay, ¿para qué un producto más? Lo que pasa es que las dociones o tónicos nos van a ayudar a controlar el pH de la piel. O sea, cuando yo pongo, por ejemplo, un jabón, que puede ser en shampoo, estoy alterando el nivel, el pH, la acidez de la piel. Entonces, el tónico, aparte de ayudarnos a terminar de limpiar, nos ayuda a volver otra vez al pH normal de la piel. Cerrar poros. Exactamente. Entonces, sí es importante. Y todavía muchas personas, se los digo de verdad, que les he preguntado a muchas amigas radioescuchadas, y amistades y todo, dicen, no, no tengo tónico. No tengo, ¿no? Bueno, pues hoy lo aprendimos que sí, es importante. Sí es importante. Doctora, el teléfono. Bueno, estamos en el 3630-1414, 3615-5555, háblenos, visiten, nos recuerden que en Cosmetomédica no cobramos la valoración y les hacemos el diagnóstico y ahí les decimos qué es lo que podemos hacer por ustedes. Doctora, feliz Navidad. Igualmente, probablemente estemos la próxima semana, yo espero para poderos dar ahora sí el abrazo de Navidad. Muy bien. Todavía no es Navidad, ¿no? Es el lunes, ¿no? Ay, Dios santo, no, bueno, es que se me va la vida. Ya nos vamos, me hiciste el día. Se nos va la vida. Sí, 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 sí. Gracias, Charo, Brenda, Toño, César. Yo soy Mónica Ramírez. ¿A qué día estamos el día de hoy? Mañana se acaba el fundo. Ándale. Buen día, bye, bye. Adiós.